Asombro y preocupación mundial por la muerte de Alexei Navalny. El máximo líder de la oposición en Rusia falleció este viernes en la cárcel conocida como el Lobo Polar. ¿Quién era Navalny y por qué el régimen de Putin lo perseguía? En el Deber Explainer te lo contamos. Las autoridades carcelarias de Karp informaron de la muerte repentina de Alexei Navalny. El líder opositor cumplía algo más de dos meses de detención en una de las prisiones más duras del mundo. En el Lobo Polar los presos afrontan temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Navalny no solo era un crítico del régimen de Putin, sino que era un defensor incansable de la democracia y la justicia en Rusia. Durante más de una década expuso la corrupción dentro del gobierno ruso y atrajo la atención mundial con sus investigaciones. Por su labor de denuncia fue víctima de constantes hostigamientos, detenciones arbitrarias y procesos judiciales cuestionables. En 2022 fue envenenado con un agente nervioso, un ataque que casi le costó la vida. Tras recuperarse en Alemania fue arrestado al regresar a Rusia. Acusado de apoyar al extremismo, la justicia lo condenó a 19 años de cárcel. Su muerte es un duro golpe a la oposición que cuestiona el régimen contra el presidente Vladimir Putin. Aunque no parece que sea el final de la lucha, la muerte de Navalny sí deja un panorama desolador en Rusia.